¡Caucano, vela por tu seguridad! Ahora, la tapa de aguardiente caucano tradicional y sin azúcar cambia de imagen. ¡Mayor seguridad! Encuéntrala en presentación, garrafa, botella y media. La industria licorela del Cauca, comprometida con el bienestar y salud de todos los caucanos. ¡Caucano, prende la fiesta! El acceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas en bregates a menores de edad.